Sí amigos que nos siguen a través de Cheche Travel, traté de venir a firmar la piscina ahora que no había nadie pero la puerta está cerrada, traté de entrar y no pude vamos a ver mañana, esta es la piscina del hotel, la piscina interior con agua caliente en aquella esquina hay un bar, está rodeada de cristales y en la parte de afuera tiene dos jacuzzi para el agua fría y aquí adentro al lado de la piscina también tiene uno, mírenlo ahí este fue el lugar que vinimos a visitar, si puedo se lo grabo mañana si no esto es todo lo que puedo enseñarles cuídense mucho, somos Cheche Travel desde Santa Adel en Quebec, Canadá Chao